Debido a que la Secretaría de Salud no ha autorizado la apertura de bares y antros en Nuevo León, se informó que este sábado fueron suspendidos 13 establecimientos que se encontraban operando. En la rueda de prensa de actualización de COVID-19, el titular de la dependencia, Manuel de la O, comentó que no es conveniente que dichos negocios abran sus puertas por el momento. Es un riesgo a la salud importante. Se suspendieron 13 establecimientos de ese giro el día de ayer y vamos a suspender más si a alguien se le ocurre abrirlos. No es correcto que en esta etapa de la pandemia los bares estén abiertos o los antros. Este domingo se reportaron 612 casos nuevos de coronavirus, así como 18 defunciones, siendo estas las cifras más altas que se han reportado en el estado. Vamos hacia arriba en el número de pacientes que se contagian. Vamos hacia arriba en el número de defunciones. Vamos hacia arriba en el número de pacientes internados. No podemos decir un pico. No podemos decir cuándo lo vamos a tener. Lo que sí estoy convencido, al igual que mi equipo de expertos y del Consejo de Seguridad en Salud, es que vamos en un incremento exponencial. Se advirtió a los negocios de dichos giros y de los que aún no se les ha autorizado abrir, respeten las indicaciones que emiten las autoridades. Asimismo, Delao dijo que la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario continuará realizando operativos para sancionar a aquellos establecimientos que operen sin autorización. Con imágenes de Arminiño, Telediario, Cintia Pardo.